Y con esto nos vamos hasta San Miguel Y seguimos, seguimos hasta la Unión Americana Con el compa Francisco Castro Con el compa Juan Carlos García Saluditos para el compa René Velasco Rectama Jesús Galloso y a la familia Cordero Alejandro Hasta Santiago Saludos compa Güero, compa Brian Hasta Pachuca Hidalgo Y nos vamos hasta la Taberna de Mue Para Nayel y Lemos, en Tenango de Doria Saludos hasta San Bartolo, Dutertepec Báilale compa Félix Amorstín Y profe Víctor Chávez Ahora profe Javier Nery También para los amigos de Copal y Piedrancha Zapatea de Copachete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!